Sobre el tema, ¿verdad? Sí, este es el tema económico. Sí, muy bien. Buenos días, señor presidente. Si bien todo cambio de régimen, como ha dicho usted, implica un cambio estructural en las funciones de un modelo económico y conlleva un costo de ajuste a nivel global, existe la evidencia empírica. Y por otro lado, prevalece la irrefutable evidencia empírica de que cada cambio de administración a nivel global implica un crecimiento más moderado o incluso una caída de crecimiento, como fue el caso de Cedillo, de Fox, que cayó abruptamente la economía en el cambio y que ustedes han llevado a cabo una política muy correcta en materia social que ha paliado a los menores estratos de ingreso este costo, favoreciendo a la población más necesitada, que en paralelo la señora secretaria ha llevado a cabo y bajo su directiva el consenso con la iniciativa privada para efectos de un programa muy ambicioso, además de 158 mil millones de pesos en materia de infraestructura que se va a anunciar, según nos dijo usted, próximamente. Y adicionalmente tenemos a nivel global un contexto de estancamiento, franco estancamiento. La pregunta directa a la secretaria, aprovechando que está aquí de manera muy concisa, sería, bueno, en primer lugar, felicitarlo por lo de infraestructura y por el costo de ajuste minimizado, pero se contempla un plan emergente de reactivación económica que contemple o minimice el costo de ajuste por región, subregión, tomando las ventajas competitivas de cada región y subregión. Y por otro lado, de qué manera podríamos, si se contempla un programa por región y bueno, pues prácticamente sería la pregunta para acortar el tiempo. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, se sigue trabajando en un plan de infraestructura que será anunciado próximamente y que nos dará cuenta de inversiones ya de realización inmediata, de corto y mediano plazo. Y esto va a ayudar a reactivar a la economía mexicana, pero no es el único elemento. Y no podemos pensar que el Plan Nacional de Infraestructura, por grande que sea, es el único elemento, suma a las otras acciones que toma el gobierno federal. Ya desde mediados del verano el secretario de Hacienda anunció una serie de créditos otorgados por Fonacot y así se han ido sumando distintas acciones. Y en términos de la parte regional, desde el principio del año hay programas que atienden problemáticas regionales específicas. La reactivación de, por ejemplo, la construcción de Dos Bocas tiene un impacto necesariamente en la región del sur sureste con el abasto que requiere una obra de tal magnitud. El programa de la zona libre de la frontera norte es otro programa que atiende una necesidad particular de la zona fronteriza y que tiene que ver con la reducción, estímulos fiscales de reducción de IVA, ISR, homologación de precios energéticos y aumento del salario mínimo. Entonces, el gobierno federal toma efectivamente estas vocaciones regionales, estas necesidades regionales y da atención no solo para la reactivación, sino lo ha venido haciendo a lo largo de todo el año. Muchas gracias.